¡Vos todo el tiempo, vos! ¡Abusá a la izquierda! ¡Retirá! ¡Retirá! ¡Cargá más la izquierda para la izquierda! ¡Misiones, misiones! ¡Misiones! ¡Bajo! ¡Vale, dale encima! ¡Vale encima! ¡Uno arriba! ¡Dos abajo! ¡Cierto! ¡Vale a la izquierda! ¡Vale a la izquierda! ¡Vale a la cintura! ¡Se está encima! ¡La guardia arriba, Sergio! ¡La guardia! ¡Bien, dale! ¡Froce! ¡Eso! ¡Bien! ¡Froce! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vale ahí! ¡Cintura, Sergio! ¡A la izquierda! ¡Vale! 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 ¡ ¡Ahí va! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!